Y el señor no fue el nuevo médico, pero los científicos no tienen idea de cómo era un que acababa esta macroeología. Para delincularon un proceso llamado, ingeniería invertida. Al examinar con cuidado cada parte lograr un poner en su propia nave para hacer igual lo que hace y cómo lo hace. Para la ingeniería invertida, la ingeniería invertida se ha hecho en el año 1980 y todo cuando la manda con un puente, la esquina se ha hecho en la sesión sobre la ingeniería Gracias por ver el video.